¿Qué es lo que ha ocurrido ayer? Sino porque finalmente la comunidad internacional entiende que la situación de devastación y de colapso del país se va a acelerar a tal punto que ya no un millón de venezolanos, dos o tres, sino que cada hora que pasa esto se va a incrementar masivamente y si los países vecinos sienten que un millón y medio de migrantes es un problema, imagínate lo que pueden ser cinco, seis o siete. Y para eso vamos si esto no se para. Entonces yo creo que las señales de ayer van a un punto medular, es decir, sí hay que brindarle mucha atención a la situación de los venezolanos que se han ido, pero ese es el síntoma, es la consecuencia del problema. Y lo medular es atender la causa y la causa que ha provocado este éxodo es la existencia de una narcodictadura que de manera sistemática ha destruido la vida de los venezolanos. Maduro y su régimen quiere que millones de venezolanos dejen su país, lo quiere, lo está provocando de manera intencional porque se dijo claramente un régimen que busca expulsar ciudadanos y que no va a hacer nada para detener el hambre, la miseria y la violencia en el país demuestra que hay la determinación de la comunidad internacional a actuar. Y por lo tanto el mensaje es no estamos solos. Es todo el hemisferio, sí, la Organización de Estados Americanos, también, el Grupo de Lima ha sido inequívoco, pero ayer en la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente, se dijo la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Es una crisis provocada y la única manera de detenerlo es sacar a Maduro y al sistema de mafias del poder.